Ya es hora de comida, al fin. Acaba de firmar un acuerdo Lupita, que al ratito les vamos a platicar más. Ya les contaremos todo lo que vamos a andar haciendo. Está padrísimo. Reinas, hay mucho que trabajar, ¿verdad? Y futuras reinas también. Y sí, todo por México. Ok con lo espectacular que está todo, pero se robó. Gracias por ver el video.